¿Qué ocurre? Le he dado mi carta de dimisión al señor Serkan. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes aprecia a la señorita Hande. Créame, señor Neyad, no merece. ¿Qué? ¿Arquía, huyes? ¡Corre, corre! Vamos para allá, mujer. ¿Y bien? Discúlpeme. Se ha pasado al bando de Hande. ¿Y qué? Habló muy envalentonada, Neyad. No me gustó nada su actitud. ¿Creéis que Hande trama algo? Volveré a llamar a los clientes, a mi rutina habitual. Organizaré almuerzos o lo que sea con los que nos quedan para que estén entretenidos. Está bien. Ha venido Osyan, hablaré con él. ¿Qué ocurre? Osyan, te contaré. Vale. Que te vaya bien. ¿Y a ti? ¿Qué tal, Osyan? Bien, señor. ¿Cómo está? Lo de Eileen no lo entiendo. El caso estaba zanjado. La custodia de la niña me fue otorgada por el juez. Y ahora hay que litigar de nuevo. ¿Por qué? El caso es que ninguna ley le impide volver a pedir la custodia. Además, si la solicita, podría ser un largo proceso. Es decir, que sería muy fatigoso. Y hasta quizá le concedan la custodia de Kaira a su madre. Pero, ¿cómo es posible? Se fue durante cinco años. No se preocupó por ella. Ni siquiera la conocía. Accedió a darme la custodia. Y ahora va a arrebatarme a Kaira así de fácil. Ahora ha vuelto. Y seguro que actuará con toda la cautela del mundo. Intentará parecer una buena madre. Y en casos así, entran en juego muchos factores. Nada es previsible. Sería inevitable que Kaira se vea afectada por el caso. Entonces, ¿qué opina? ¿Qué sugiere? Un acuerdo. ¿Y cómo? Reuniendo a las dos partes sin llevar el caso a juicio. Presentaremos una propuesta para que Kaira siga bajo su custodia. Y con un nuevo régimen de visitas para que vea a su madre. Así, la otra parte podrá ver que hay voluntad de colaborar. ¿No hay otra opción aparte de esa? Ya le he expuesto los riesgos. Vale, pero no puedo separarme de mi hija ni un solo día. Y usted dice que haremos una nueva propuesta. ¿Y con qué frecuencia la verá ella? ¿Dos o tres veces a la semana? Mejor que perder la custodia, ¿no? ¿Lo preparo todo y pido una reunión? Vale. Entonces me voy ya. Señor Leyat, lo tendré al tanto. De acuerdo. Que tenga un buen día. ¿Va todo bien? No. ¿Qué ocurre? Siéntate. Lo siento, la rodilla no está mejor. La ha forzado. ¿Qué le pasará? No hay que preocuparse. Tu madre debe moverse menos, cuidarse mejor y no cansarse. ¿Has oído, mamá Suna? Sí, abejita. Ahora tendré más cuidado. Tú tranquila. Por favor, doctora. ¿Puede decirle a mamá Suna que no se cuida nada? Échale una bronca. Desde ahora quedas encargada de vigilarla bien para que haga lo que le digo, ¿de acuerdo? Vale. Que se mejore. Gracias. Gracias. Kaira, ven que la doctora nos dirá lo que debemos hacer. Vale. Que tenga un buen día. Ay, cariño, no te cuidas nada. Estira las piernas, anda. Antes eras Heidi y has acabado como Clara. Tendré cuidado, tranquila, hermana. Papá se disgustará. ¿Puedes hablar tú con él? Lo haría yo, pero... Es que no quiero apartarme de Kaira. Porque lo ha descubierto, ¿no? Lo de Aileen. No será que hay otro motivo. Aileen amenazó a Neyad con quitarle la custodia de Kaira. No me digas. No se lo digas a nadie. Ay, sabía que esa tipeja intentaría hacer algo malo. Qué bicho es. ¿Y puede conseguir la custodia? Pues no lo sé. Neyad ya fue a hablar con el abogado. Ojalá Kaira quisiera verla. De verdad, no quiero que vuelva a estar tan triste. Y hasta entiendo a Aileen un poco. Heidi dice que no quiere verla. Y en mi opinión, Kaira lo está llevando bastante bien. Las apariencias engañan. Se guarda las cosas dentro. No deja ver lo triste que está. Pobre pequeña. Ya hemos vuelto. Qué bien, abejita. ¿Qué? ¿No vamos a ver los vestidos de novia? Pues claro. Ve a buscar las revistas. Vale. Corre. Qué linda. Pero eso no tiene sentido. Es absurdo. ¿Le darán la niña a esa madre que no la vio durante años? Absurdo, pero es probable. El proceso podría ser largo y durar años. Y tampoco puedo tolerar que Kaira pase por eso. Así que lo más lógico es hacer lo que Osjan dijo y buscar un acuerdo con Aileen. No sé cómo saldrá la cosa. No te mereces esto, colega. A veces la vida no es justa. Tengo que llamar a Suna. No la llames, ve con ella. ¿Seguro? Y los clientes. Tranquilo. Ya he aprendido a hacerles la pelota, así que confía en mí, hermano. No desaprovecharé mi nuevo don. Pero te dejo a ti, Averrin. Sois buenos amigos. Sin ella estaríamos acabados, Neyat. No importa perder a los otros, pero sin Euroshulz nos hundiríamos. Vale, tranquilo. Averrin nos irá. Si tú lo dices, estoy seguro. Este es muy bonito. Sí, cariño, es un vestido muy bonito. Pero, ¿no será un poco pronto para elegir vestido de novia? Dame eso, dámelo. Tu madre no tiene ni idea. A ver, ¿te gusta este, no, Kaira? Es muy bonito, tienes muy buen gusto. Te diré una cosa. Sí, es pronto para elegir el vestido, pero sí que podemos marcarlo para no olvidarlo. Ojalá sea ese. Lo será, tranquila. Cariño, si es pronto es porque la bolsa de arras no está hecha aún por parte de la novia, sí. Pero por parte del novio, no. Siendo de la parte del novio, diré que no es fácil. No me diga ahora que es tan difícil hacer una bolsa nupcial. Puede estar usted muy tranquila, Sani. Haremos la mejor bolsa del mundo. Y además tengo una gran ayudanta, ¿verdad, Kaira? Oye, eres de la parte del novio. Ven aquí. Ay, pero habrás he visto que con ella tendrán ventaja. No permitiré que se la queden. De eso nada. Es mi niña y tiene que estar de mi lado. ¿Y ahora qué hago? Estás conmigo, tranquila. ¡Papá! Hola, cielo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estáis haciendo? Papá, no hemos podido decidir si debo estar en la parte de la novia o en la del novio. ¿Cómo dices? ¿Cómo que no lo sabes? Por supuesto que estarás en la del novio. Mamá, Zuna se pondrá triste. Uf, no me pondré triste, mi amor. Tú tranquila. Vale, pues estarás en los dos lados. Vale. Ala, eso. Problema resuelto. Pues muy bien. Kaira, oye. ¿Y si tú, Kairi y yo vamos a la cocina? Podemos decidir a qué lado ayuda cada uno. Vamos. Vale. ¿Qué te dijo la doctora? Que he forzado la rodilla, pero estoy bien. El abogado sugiere un acuerdo. ¿Y qué opinas tú? No lo sé. Pero supongo que es lo mejor. Porque si vamos a juicio, no hay nada seguro. Las consecuencias podrían ser peores. Bueno. ¿Y Aileen aceptará hablar antes de ir a juicio? No lo sé. Diga. Ah. Valeos, Jan, gracias. Bien, nos vemos mañana. Pues que Aileen ha aceptado hablar. Es buena noticia. Pero no sabemos aún lo que pedirá. Bueno, Kaira también es hija suya. Seguro que intentará llegar a un acuerdo mutuo. No querrá que Kaira sufra por esto. Me pregunto qué es lo que mueve a Aileen. Si de verdad quiere ver a Kaira. O amargarme la vida. No tengo ni idea. En mi opinión, una madre que quiere ver a su hija querrá llegar a un acuerdo. Si no, iría a juicio directamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú crees? Espero que tengas razón. No te pongas en lo peor antes de saber qué pasará.